El programa de la ciudad de Quito Aunque tenemos mucho interés de poder hacerlo desde distintas ciudades de nuestro país Sería realmente hermoso poder hacer una suerte de recorrido por la sierra, la costa, el oriente ecuatoriano Para ir en búsqueda de otras voces De otras voces que hacen distintas lecturas de este país Nuestro país, Ecuador Porque este esfuerzo perverso que hace el consorcio de medios Los poderosos medios y que están aliados incluso con medios internacionales Digo, esfuerzo perverso de la narración única Hace muchísimo daño a cualquier sociedad de este planeta Las complejas y las abigarradas situaciones de una sociedad no merecen una narración única Nadie está parado, dos personas mejor dicho, de este planeta no están parados en un mismo sitio Y esto es lo que tenemos que tratar de apoyar, entender lo bien que nos hacen las distintas narraciones a cualquier sociedad Por eso estamos contentos de poder conversar con un comunicador Tiene un doctorado de quinto nivel de formación académica exquisita en comunicación Viene desde el derecho, las leyes, del derecho internacional también Para terminar en la comunicación Es de origen español, pero también es venezolano Y hoy podríamos decir que es un latinoamericano Aunque tiene ese acento español Esa diferenciación de las Z, las C, las S Probablemente la diferencia entre la B dentilabial y la B labial Cuestión que nosotros no hacemos en América Latina Y por eso tenemos más problemas de ortografía al momento de escribir Fernando Casado con nosotros en esta entrega Fernando, bienvenido Muchas gracias, gracias por la invitación No, gracias por la paciencia Te tiré una introducción larguísima ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien La verdad es que contento de estar siempre acá en Ecuador En estas luchas y en estos momentos difíciles que atraviesa el país Contento de también poder estar presente en Venezuela Y sobre todo, pues bueno, ser un testigo de los tiempos que nos ha tocado vivir Y digo bien, perdona esta formalidad Que si tienes facilidad para diferenciar la B pequeña de la B grande Cuando hablas, digo Y cuando escuchas allá en España En lugares donde se hace esa diferenciación Entonces es más difícil cometer los errores de ortografía que nosotros cometemos Porque a veces ponemos una B alta en donde iba una B pequeña Porque no hacemos esa diferenciación nosotros Claro, y lo mismo con la C y la S Ahí habría que tomar una decisión O bien eliminar esa diferenciación de carácter gramatical y de léxico Que no tiene una correspondencia en la fonética O bien ponernos todos a hablar con la C Que creo que tampoco es una mala idea Pero probablemente habría que, como dice Gabriel García Márquez Hacer una revisión Pero casi lo cuelgan a García Márquez A mí me parece bien Los librosos de la academia Claro, quienes están un poco tratando de salvaguardar la forma en que ellos tienen de escribir y de leer Y de pronunciar que serían los que viven en España Pero yo creo que sí, yo creo que la propuesta era muy legítima Sobre todo porque la inmensa mayoría de los habitantes de la región que hablan sin diferenciar C y S, B y V Creo que deberíamos de revisar Y tú en América Latina te sientes muy cómodo Muy cómodo Con este típico acento tuyo Claro, que no se me quita Fíjate que a mí en realidad me gustaría tener también la capacidad de mimatizarme más Para no aparecer como un otro diferente Pero me resulta muy complejo ¿Y por qué? ¿Por qué crees que no se te quita? Pues no lo sé Creo que quizás haber vivido en Venezuela Que no es un acento fácil de imitar o de asimilar en mi caso al menos Caribeño un poco Sí, sí Que en cambio el cubano sí, ¿no? El cubano es como más, se pega más fácilmente Quizás eso hizo que al final siga siendo muy tajante en la manera en que tengo de pronunciar Z, C, B y V Y al final pues desgraciadamente pues sigo teniendo un marcado acento español Aunque muchas veces cuando llego a los lugares me identifico como venezolano, ¿no? Porque estoy muy orgulloso de haberme naturalizado a venezolano después de haber vivido un total de ocho años en ese país Y de seguir teniendo mucho contacto con Venezuela Y de hecho en Ecuador formalmente yo soy venezolano Entonces cuando enseño mi identificación la gente se sorprende mucho, ¿no? Y a veces hago la broma de que no, bueno, yo en realidad soy un venezolano que fue a hacer un curso de tres meses a España y se me quedó acento ¿Y cuántos años en Ecuador ya? Ya llevo casi seis Seis años Guayaquil, ¿te parece la ciudad que más se aproxima del Ecuador a Caracas, la capital de Venezuela? Sin duda, sin duda El carácter de la gente, también la atmósfera que se vive en el ritmo de la ciudad, ¿no? El swing de la ciudad Incluso el clima, ¿no? Hasta cierto punto, aunque es mucho más benévolo el clima de Caracas, ¿no? Una eterna primavera, una ciudad entre los 800 y los 1000 metros Rodeado, al igual que acá en Quito tenemos el Pichinche, pero allá son las montañas del Ávila Hoy en día también Guaraíra Repano, que es el nombre original indígena Y que es una selva virgen ¿Cómo es el nombre original? Guaraíra Repano Y es una selva, es un parque nacional de hecho, porque se mantiene en una cuota entre los 1200 y los 1800 metros Después ya empieza el subpáramo Pero es bosque húmedo y se mantiene, no intacto, pero se mantiene en muy buenas condiciones Y es lo que hace que también una urbe metida en un valle, enclaustrada en un valle de más de 6 millones de habitantes Pues pueda tener una renovación continua del aire y de esa polución que todos los carros producen Gracias a esa selva, ¿no? Es una selva en muy buen estado Y hoy estás compartiendo tu vida en Ecuador entre dos ciudades, ¿no? Que son Quito y Puerto Viejo Sí, hoy en día trabajo en la Universidad Técnica de Manaví Allí tengo una plaza como profesor, profesor universitario Y la verdad es que otro lugar que me recuerda mucho a Venezuela es Manaví, ¿no? Que es un lugar fascinante dentro de un heterogéneo Ecuador Por su gente también, por su comida, por el ambiente Por la propia fascinación de la ciudad y de sus alrededores en el caso de Puerto Viejo, ¿no? Y la verdad es que muy contento de estar en un territorio liberado todavía Como es Manaví Ajá B Guayaquil o B Caracas O B Puerto Viejo O Puerto Viejo Pueden ser ciudades incluso feas estéticamente Duras para vivirlas El ritmo a veces es también un ritmo difícil, ¿no? Esas grandes avenidas que divide la ciudad Que no está hecha para el peatón Sino que pareciera bajo ese modelo urbanístico americano-estadounidense Que diseñó las ciudades para trasladar a la gente en carros Y no caminando en otro medio de transporte público Pero después son ciudades que albergan muchos tesoros Que parecen escondidos, malecones, salados, distintos edificios, museos Que son a primera vista, pues pasan completamente desapercibidos Dentro de ese caos y ese ruido que te presenta la ciudad Y que al final hace que te vayas enamorando en ese descubrimiento de esos tesoros Que parecieran que son hallazgos personales Porque claro, tú vas al casco histórico de Quito Y es un lugar muy obvio, ¿no? Y lleno de gente y de turismo Y ofrecido en guías turísticas Sin embargo, hay otros detalles de otras ciudades Que no aparecen en ningún lugar Entonces uno cree que el posesor No pareciera como el descubridor Desde una perspectiva colonial casi Como por ejemplo puede ser el... No deberías de decir eso No, claro, queda muy mal, queda muy mal Pero sí, no, por ejemplo El Valle de Cocoteros de Río Chico En las afueras de... Que forman parte del cantón de Puerto Viejo El... Jaboncillo El museo de Jaboncillo, ¿no? Con todos esos vestigios arquitectónicos pre-colombinos Que son apasionantes La misma crucita que forma parte también del cantón de Puerto Viejo Y que es un agradable paseo en bicicleta para llegar hasta allá Es un balneario Exactamente Entonces son muchos detalles que hacen que al final sea una ciudad muy completa Que sea una ciudad fascinante Que sea una ciudad que te ofrece una gran cantidad de alternativas Y que la calidad de vida sea muy elevada Porque en nuestras grandes urbes El problema es que el ritmo también Nos impide muchas veces disfrutar del tiempo libre Es decir, para mí desplazarme hasta desde mi domicilio Hasta el Fondo de Cultura Económica Si voy en carro, pues a lo mejor es media hora, ¿no? Y media hora para volver Y pierdo una hora de mi vida simplemente viniendo a una entrevista acá contigo, ¿no? Que tan gustosamente y tan agradable es Pero eso hace que muchas veces nuestro tiempo libre se diluya en trámites Que afecta la calidad de vida, ¿no? Totalmente Y la cuestión de la comida Porque a través de la comida Uno puede medir el alto nivel de desarrollo El complejo nivel de desarrollo cultural Así en la noción más profunda que se me pueda ocurrir Antropológica Que tiene un pueblo a través de su comida Y Manavís en general Se jacta de ser una de las mejores cocinas del Ecuador No, no, del Ecuador no Yo me atrevería a decir de los países hispanohablantes Y además, de nuevo, un poco la injusticia con el Ecuador Y probablemente también específicamente con Manaví El desconocimiento No a nivel nacional que es una comida O es la cocina manavita está muy reivindicada Pero fuera del Ecuador no se conoce, ¿no? Yo creo que es comparable la cocina manavita A esa cocina que tiene la protección como patrimonio inmaterial De la humanidad de la UNESCO Como es la peruana o la mexicana Yo no entiendo por qué no está al mismo nivel la comida manavita Pero esas declaraciones patrimoniales en ese caso No están cerca también de una onda muy mercantil, comercial Para llegar a esos niveles de mercados Sí, sí, absolutamente Pero ya que existe el montaje Pues yo creo que la mía esté Quizás habría que desmontar este tipo de formas De presentar el patrimonio de los pueblos Pero ya que existe Pues yo también quiero estar en la lista de las Naciones Unidas O de la UNESCO Y es muy injusto Y lo mismo le ocurre también a Manaví Con el famoso Panama Hat ¿Cómo que Panama Hat? Es el sombrero de paja de toquilla de Montecristi Y siguen llamándole Panama Hat Claro Y los réditos se los llevan otros países Sin haber hecho absolutamente nada por ello Entonces es de nuevo muy injusto Y lo mismo le pasa a la comida manavita ¿Y en Puerto Viejo qué encuentras cercano a Caracas? En Puerto Viejo la gente El carácter caribeño de la gente Creo que esa forma de ser abierta, dicharachera, amigable Muy honesta también Rápidamente entras en confianza, en calor Es muy fácil tener amigos en Puerto Viejo Pero amigos, cuando hablo de amigos No te hablo de conocidos o de gente con la que puedas conversar Te hablo de gente con la que puedas confiar y confiarte Y es algo también fascinante que ofrece el manavita Ajá, el manavita en general Bueno, acabas relativamente hace poco tiempo de llegar de Caracas Y hemos hecho ese recorrido para finalmente desembocar en Caracas Y has estado ahí unas dos o tres semanas Sí Recientemente en Caracas Y traes otras lecturas Yo decía al principio Es penoso Que las complejidades sociales sean sometidas a una sola lectura Y eso es muy perverso No solo penoso, muy perverso Normalmente tiende a trampearnos eso Porque son las lecturas desde apenas un punto de vista Y desde unos intereses Y entonces es interesante escucharte Porque vienes de Caracas Y tenemos acá Incluso en este lado de América Latina Que no estamos tan lejos de Venezuela Unas lecturas solo desastrosas Como que si allá solo se estuviera viviendo un infierno ¿Qué reporte traes tú? Bueno, a ver Este relato único del que hablas Siempre va orientado a que se logre imponer un pensamiento único Que es la forma gramsciana de dominación Son los mecanismos de dominación cultural Que tiene la burguesía sobre las grandes mayorías Si tenemos un único relato Que obviamente siempre está a imagen, semejanza e interés De las élites Que son quienes de alguna manera también controlan nuestras sociedades En lo político y en lo económico Pues tendremos la dominación perfecta Porque el dominado no se dará cuenta De su situación de injusticia Y yo creo que el caso de Venezuela es paradigmático En cómo se nos intenta imponer un relato Que va clarísimamente orientado A la dominación de los privilegiados Sobre las grandes mayorías Bueno, mi testimonio Pues es un testimonio duro Porque no lo están pasando bien en Venezuela Obviamente esa narrativa Que tratan sobre todo Desde el gobierno de los países En América Latina Que pertenecen al grupo de Lima O del gobierno de Estados Unidos De que la gente se está muriendo de hambre No tiene agua, no tiene alimentos Pues es un relato exagerado Pero tampoco carece de verdad Es decir, actualmente hay Sobre todo una destrucción del poder adquisitivo Porque hay una especulación exacerbada De la moneda del Bolívar Que impide en muchas ocasiones Que la gente pueda hacer uso de un salario Que es pulverizado mes tras mes Y que pierde todo su valor O grandísima parte de su valor Sin embargo hay correctivos Como son por ejemplo las bolsas del CLAP Que son cajas de comida Que entre dos semanas, tres, cuatro semanas El Estado provee a la población Bonos también para comida Que desde el gobierno Desde distintas instituciones del Estado Se dan a la población Corrige una situación realmente perversa Pero no nos engañemos Esa situación también responde A que quienes tanto quieren ayudar a Venezuela Le están provocando Es decir, las sanciones de los Estados Unidos Son las responsables de que actualmente La industria petrolera de Venezuela Este prácticamente en la quiebra La expropiación sin ningún tipo de legalidad De Citco, que está en Estados Unidos Valorado en más de 15.000 millones de dólares Como el mayor proveedor Al por menor En la gasolinera en Estados Unidos Ha sido también expropiado Y robado al Estado venezolano Con total impunidad La congelación Citco es desaparecida prácticamente Sí, sí, sí Bueno, está en manos de la oposición venezolana Que es la que utiliza ahora Esa compañía petrolera Pues para financiar Lo que hemos visto, de hecho Que están haciendo en medios de comunicación Se veía en estos últimos días Al famoso Juan Guaidó Al lado de narcotraficantes colombianos Que fueron quienes les han ayudado A movilizarse Por las llamadas trochas O caminos verdes o ilegales Entre Colombia y Venezuela Algo terrible Y que encima se ha dado con la anuencia Del gobierno colombiano Y Citco Estaba absolutamente establecida Por ejemplo Con redes de distribución Totalmente formales En los Estados Unidos Sí El mayor vendedor Bombas de gasolina La mayor distribución de bombas de gasolina En el territorio estadounidense Y eso pues se le ha robado Al igual que otros muchísimos activos Que dinero que por ejemplo Ha sido utilizado A través de bancos intermediarios Para hacer venta De medicamentos Ha sido congelado Hablamos de miles de millones de dólares Robado al Estado venezolano Se le impide la importación De productos De la industria petrolera Y petroquímica Que son absolutamente necesarios Para todo el proceso De refinación del combustible Del que también vive Venezuela Y que es el necesario Por ejemplo Para utilizar los taladros Para utilizar los oleoductos Y eso está haciendo Que se esté prácticamente Paralizando la industria petrolera venezolana Se habla hoy en día De que se ha bajado La producción petrolera De unos 3,2 millones de dólares A 800.000 barriles Cuando además 3,2 millones de barriles Diarios A 800.000 Cuando además El consumo interno de Venezuela Es alrededor De unos 600.000 barriles Que dan solo 200.000 Para la exportación Y que es la principal Forma de obtención De divisas De Venezuela Que es producto De nuevo Del embargo De los Estados Unidos O sea Es un cuadro De situación De guerra Absolutamente Es una guerra De cuarta generación Es una guerra económica Es un crimen De lesa humanidad Porque sin duda Esto está provocando La muerte De personas Producto De que no tienen acceso Por ejemplo A medicamentos O tratamientos médicos Pero que no es por La incompetencia O inoperancia Del gobierno Sino es por las sanciones Si lo que se quiere Es derrocar a Maduro Pues se haga O bien por medio De la negociación O por medio De elecciones libres Que es como se deberían De hacer las cosas Y no mediante El sufrimiento A un pueblo Porque es lo que está Provocando en este momento Ese tipo de sanciones Y donde son cómplices Los gobiernos Latinoamericanos Entre ellos El de Ecuador El actual gobierno De Ecuador Y también son cómplices Los medios Porque esto Que tú cuentas No aparece por ningún medio Mejor dicho No aparece por ningún lado En ningún medio Del Ecuador Que es de lo que Podemos dar fe No aparece Esto no se cuenta nunca Este relato Esta información No aparece por ningún lado No conviene Es decir Porque Ya Ese hostigamiento Por parte de los medios De comunicación No es nuevo No es que se haga ahora Con Maduro Por la Supuesta incompetencia De Maduro Por la supuesta Violación A la democracia Por parte del presidente Nicolás Maduro Esto se venía haciendo ya Cuando todos los estándares sociales Mejoraban dramáticamente Durante el gobierno De Hugo Chávez Y se ocultaba Que se disminuía La pobreza Incrementaban deudas sociales Como educación Alimentación Sanidad Y se hacía porque De alguna manera Había que justificar Que el modelo De socialista O del socialismo Del siglo XXI Es un modelo fracasado Porque obviamente Los medios de comunicación Son empresas privadas Los medios de comunicación Hegemónicos Que lo que buscan Es simplemente La venta de un intangible Como cualquier otra empresa Pero que es la información Es la diferencia Y que además Ideológicamente Son liberales Entonces cualquier cosa Que pongan en tela de juicio El liberalismo Ellos de manera sistemática Lo atacan Porque eso de liberal Digo que quizá Merezca una precisión ¿No? Yo sé que tú La tienes clara Pero digo Liberales en el sentido económico ¿No? Liberales en el sentido económico Que apoyan claramente La economía Del libre mercado capitalista Las fuerzas del mercado Son suficientes Para regularlo todo Adam Smith En su pura esencia Y esto también Llevado al tema Ideológico De que el Estado No debe de intervenir Y no debe de intervenir En la economía Significa Que el Estado No debe de hacer Universidades públicas Porque eso es gasto Que todos deben de asumir Incluidas las élites Y ya las élites Pueden llevar a sus hijos A las universidades privadas No debe intervenir el Estado Para hacer hospitales públicos Porque además Las élites detienen Sus clínicas privadas Con lo cual no necesitan Los hospitales públicos Y con esto Todas las políticas sociales Es decir Con esa postura liberal Que los medios profesan Y que además Son Defensores a ultranza Y llevan a cabo también Políticas en los medios O en la manera de informar Proselitistas De este tipo de ideología Pues obviamente Abogan por un Estado Lo más débil posible Por eso por ejemplo Las narrativas hoy en día En Ecuador De que hay un Estado obeso Lo vas a encontrar continuamente Hay un machaque continuo Y el hecho de que haya Miles y miles De funcionarios públicos A los cuales Se les ha despedido Muchos de ellos En el sector educación En el sector sanidad O en el sector seguridad No es para ellos Un problema Porque ellos abogan Por esa ideología Ahí es donde se decía Perversamente también Ocultando los datos Que había exceso de personal Por ejemplo Que es una patraña absoluta Porque si miramos el porcentaje De población activa Empleada por el Estado En Ecuador Y lo comparamos precisamente Con los que se supone Que son el modelo a seguir Las democracias Socialdemócratas europeas Pues nos damos cuenta Que el porcentaje Es mucho menor Que en aquellos países ¿Qué pasó? Ahora tú decías Y me parece que es interesante Como puntualizar O profundizar un poquito más En el caso de Venezuela Porque Venezuela venía Con indicadores sociales Muy importantes Destacadísimos No se resuelven El problema de la pobreza Tú no desapareces A la pobreza De la noche a la mañana Pero tienes que empezar A abatirla Tienes que empezar A manejar Otros niveles de pobreza Y Venezuela estaba En ese camino Sin duda Claro Y además tengamos en cuenta Que en la andadura De 200 años De vida republicana Sin contar Los 300 de colonia Lo que había habido Es una acumulación De deuda social Había habido Una perpetuación De la miseria En grandes capas De la población Estaríamos hablando A lo mejor Que entre pobreza extrema Y una pobreza Más convencional Llegaríamos a lo mejor A un 70% En Venezuela Antes de la llegada Del presidente Hugo Chávez Al poder Y que esa pobreza Se había reducido En un 60% Para el momento En el que el presidente Hugo Chávez fallece Y que el presidente Nicolás Maduro Intenta tomar O retomar O continuar Con ese trabajo De reducción Y de aniquilación Absoluta De la pobreza Y lo mismo Con el tema De la cantidad De personas Que tenían acceso A la universidad Que la universidad Era pues realmente Un privilegio Y gracias a Las políticas sociales Y el desarrollo De política pública En Venezuela Se convierte En un derecho adquirido Y eso Perdón a las interrupciones Y eso lo empezamos A palpar en el Ecuador También Que hemos recibido A muchos venezolanos Digo Sigo en el caso venezolano Porque cuando tú hablas Con los venezolanos Que han llegado De manera desesperada Porque tampoco Se puede ocultar Ese grave problema social Que estamos viviendo Y que ya es latinoamericano Pero que además Nos debe recordar Que no hay pueblo En América Latina Porque estamos hablando De América Latina Que no haya experimentado Estas diásporas Que son como malditas En muchos casos Cuando tienes que hacerlo De esta manera Pero lo que quiero decir Es que En el sector servicios En un restaurante Si te atiende Un venezolano Enseguida Captas El nivel de educación Que tiene este ciudadano Muy superior Muy superior Al promedio Que nosotros hemos tenido Y eso evidencia Lo que tú estás señalando El acceso Más universal A mejores niveles De educación Y que en Venezuela Se estaba viviendo Eso ya Sin duda Y que se había Realmente Normalizado Y una nueva generación Se había formado Bajo estos nuevos criterios Educativos Que tienen Desde que además En Venezuela Desde los simoncitos Desde la guardería Había habido mejoras En el tema de la educación Simoncitos Sí, los simoncitos Eran como guarderías En donde llevabas a los niños Que eso antes no existía Y eso era por Simón Rodríguez Sí, claro Es en honor a Simón Rodríguez El mentor de Bolívar El educador Y ahí recibían los niños No solamente atención De manera gratuita Sino también comida Lo mismo ocurría en primaria En secundaria En la universidad Yo daba clase En la universidad bolivariana Y allí se nos daba A alumnos y profesores Desayuno, almuerzo y cena A transporte Para llevarnos a nuestras Domicilios Pero que sin duda Esta devastadora crisis Ha hecho que Una generación Muy bien formada Haya salido del país Porque tampoco Hay que engañarse Y desde luego Las personas Con una gran cantidad De oportunidades Gente con una formación Muy importante No toda Pero mucha de ella Sale de Venezuela Y obviamente Eso también es una pérdida Terrible Para Venezuela Lo mismo que ha ocurrido También en la crisis De 2008 En España Es como Exacto Pero digo Es como haber invertido Es como haber tenido Ahí un activo Un recurso tuyo Que lo estás perdiendo Sin duda Sin duda Es una desinversión Total Porque la formación De todas esas personas Costó muchísimo esfuerzo Y muchísimos recursos Por parte del Estado Pero uno podría también Imaginar Que tú has relatado Ahorita mismo Esta experiencia Fuiste profesora Ya tenías desayuno Almuerzo y cena Y un sistema de transporte Que te facilitaba La conexión Desde tu domicilio A tu universidad Y yo me imagino Y yo me imagino También a esas burguesías Venezolanas Acostumbradas A vivir del petróleo Que habrán estado Saltando Dándose de cabezas Contra los techos Diciendo Que horror Invirtiendo tanto dinero En esas cosas Improductivas No saben en esas cosas Sino en esa gente Porque claro Si tú ahora De repente Vas a tener Más ingenieros químicos Vas a tener más abogados Vas a tener más sociólogos Vas a tener más médicos El tema también es que Normalmente El uso privado Del conocimiento De esas profesiones Que era Es normal En nuestros países De América Latina Se abría Es decir Ya acceder a un abogado Pues era algo más sencillo O mejor dicho Muchas personas Que provenían de barrios Se transformaron En activistas Por el bien De sus comunidades Y ya Aquellos documentos Que tenían que ser firmados Por un abogado No requerían De toda una peregrinación A un bufete de abogados Para que pudieras Redactar un documento Que costaba Una grandísima cantidad De plata Y después también Llevarlo a una notaría Etcétera Entonces Lo que ocurrió Es que se democratizó El acceso a servicios Que hasta entonces Eran solamente Disfrute de una élite Y eso es lo que más Le dolía a la élite Por no hablar de Que el hecho De que hubiera Una universidad Que pudiera dar cabida A 100.000 personas Y que fuera De carácter público A los 75.000 cupos De las universidades privadas Les hacía mucho daño Porque ya Las clases populares Al menos No tenían que verse Obligadas Si no obtenían Uno de los 25.000 cupos Que ofrecía la universidad pública Irse a la universidad privada Sino que tenía alternativas Entonces Por muchos lados distintos Se rompía Con los privilegios De las minorías Y más allá Y más allá también Década de los 70 80 Del siglo pasado Del siglo XX Cuesta trabajo Decir el siglo pasado ¿No? Que era Venezuela Intentando ser respetuoso Profundamente respetuoso ¿No? Con Venezuela Pero era la tierra De las telenovelas Y de las Mises Había toda una industria De fabricación De mujeres bellísimas Para que sean elegidas Mis universos Mis mundos Mis de lo que sea Y esto era Venezuela Y uno tenía Esa sensación ¿No? De ¿Qué es este país? ¿No? El Paijera Es la tierra de Bolívar De Simón Rodríguez De tantas cosas Que Venezuela Le legó A toda la región Se había convertido En eso Incluidos Los gobiernos Socialdemócratas Que habían Que había habido En Venezuela Esto se rompe Con otro proyecto político Y eso también Produce mucha irritación Yo creo que sí Que esa realidad Estereotipada De Venezuela Con la que había Conformidad Porque era inofensiva Pues pasa a otra Realidad estereotipada Que entonces Venezuela Solo se conoció Por el dictador Hugo Chávez Que es La manera en que Se demonizó Y se construyó La imagen De Venezuela Y que obviamente Detrás de esa Imagen estereotipada Completamente interesada Lo que había Era tratar de ocultar Que se podía hacer Las cosas De manera distinta A como te las dicta El sistema neoliberal Capitalista De libre mercado Y que además beneficien A la mayor cantidad De gente Y creo que por eso También ese único relato En relación a Venezuela Porque Venezuela En realidad Era un proyecto Muy peligroso Que tuvo su expansión En América Latina De una u otra forma En Ecuador Se hace adaptado La idiosincrasia ecuatoriana Con el proceso De la revolución ciudadana Se hace en Bolivia Se hace en Brasil Se hace Y de alguna manera La punta de lanza De todo ese proceso También fue La propia Venezuela Que fue además Quien probablemente Trató Dentro del marco De la legalidad Liberal Y democrática Hacerlo De una forma Más radical Con el tema De las nacionalizaciones Con el tema De planes muy agresivos Para atacar A la pobreza Pero ahí es donde Esa democracia Liberal Te hace ver Con toda La brutalidad Los límites De esa democracia Liberal Si es interesante Porque es una especie De destrucción De la propia Democracia liberal Pero no ya Como era El libreto Tradicional Marxista De una revolución Sangrienta Con una dictadura Del proletariado Que teóricamente Finalizaba Con la desaparición Del Estado No Era la profundización De las herramientas Ofrecidas por la democracia Liberal Para transformarlas Profundizarlas En una democracia Participativa Protagónica Donde los derechos Sociales Como se definían Hasta entonces Las democracias En Europa Y también en América Latina El Estado social No fuera un tema Meramente enunciativo Y descriptivo Sino que realmente Se convirtiera Como después Lo define La constitución Por ejemplo Ecuatoriana Como un Estado De derechos En mayúscula Perdón En minúscula Con plural No de derecho La ley Por encima de todo Sino un Estado De derechos Y justicia Entonces Transformar Con las herramientas Que te da La democracia liberal A la propia Democracia liberal En otra cosa Aquí tuvimos un presidente Que probablemente Por tus afanes De estudio Lo conoces Jaime Roldós Fue presidente Decada de los 80 Otra vez 70-80 Bueno Estuvo un poquito Más de un año En el poder Y él habló Precisamente de eso ¿No? Hay que Anchar Hay que hacer Más ancho El cauce democrático Y que el trabajo Que había que hacer Desde la política Es ir ganando Espacios Para la democracia ¿No? Pero eso La misma democracia liberal No lo podía resistir Sin duda Porque Lo que ocurre Roldós Inaugura O reinaugura En Ecuador La democracia Y que sería El primer país De la región Que vuelve Al cauce democrático Después de las Terribles dictaduras Que asolan El continente A lo largo De los 60 y 70 Del que Únicamente Venezuela Y Costa Rica Se salvan ¿No? Pero fíjate Que eso además Encaja dentro De esa teoría Del conservador Huntington Samuel Huntington Que hablaba De la tercera ola De democracias Ecuador la inaugura Pero de lo que habla Roldós Es de dejar de lado Un componente Que en principio Es inmanente A la propia democracia liberal Que es la economía Del libre mercado Y ese es el gran pecado Y ahí es cuando Te cae todo el peso De la ilegalidad Y de la muerte Y del asesinato Cuando tratas de tocar A ese gran dios Que es La economía Del libre mercado Por eso yo creo Que lo que ocurrió En nuestro continente Fue una especie De cuarta ola Porque después De esa ola liberal Nos damos cuenta Que en realidad Lo que ocurre En los años 90 Ya todos En el cauce democrático Es que se pierde Una década Porque esa economía De libre mercado Lo que está haciendo En realidad Es plagar de miseria El continente Y que las promesas De los bienes Que nos iba a traer La democracia No se cumplen Y llegan los países Como Ecuador Venezuela Etcétera Etcétera Que utilizan La democracia Como el marco Formal De derechos Pero profundiza En toda la deuda social Que no se había cumplido Hasta entonces Entonces Desde el punto de vista Lo que se hace Es que se transforma La democracia liberal En otra cosa Que yo llamaría Como una democracia Más bien Protagónica Y participativa Y al final Es una especie De profundización De la democracia Y una cuarta ola De democracias Pero esa democracia En esencia Es esa misma democracia ¿No? Claro Pero que tenemos Que profundizarla Porque está creando Estos niveles brutales De inequidad ¿No? Ya sabemos Pero hay que repetirlo Otra vez ¿No? No es la región Más pobre América Latina De este planeta África Desgraciadamente Sigue siéndolo Pero América Latina Si es la más Inequitativa De todo el planeta ¿No? Y no se puede seguir Viviendo con ese lastre Eso no es No es posible Alcanzar estados De felicidad Si tienes Esas brutales brechas ¿No? Claro Si la democracia Es el gobierno ¿No? Del pueblo Para el pueblo Y con el pueblo ¿No? Agarrándonos De esta gran frase De ese Liberalismo democrático clásico Pues No estamos cumpliéndolo Cuando tenemos Grandes bolsas De pobreza De exclusión De marginación No lo tenemos Entonces hay que buscar Alternativas Dentro de ese gobierno Del pueblo Con el pueblo Y para el pueblo Que den lugar A la satisfacción De esas necesidades Para conseguir la felicidad Y esto es lo que hacen Estos gobiernos Desde mi punto de vista ¿Y qué pasa con los medios? Tú que también eres experto En esto Y has estado también Trabajando en estos temas Digo Parecía que antes Los medios Defendían a la democracia ¿No? Hacían Un contrapoder Se podía decir ¿No? Le creíamos A los medios Se veían los noticieros Se leían los periódicos Ahí estaba Un esfuerzo por la verdad Para ponerlo De alguna manera Pero hay como que Queda desvelado Que eso no son Ya los medios Que hay un afán De defensa De los intereses Más bien Del mercado ¿No? En donde se acumula La riqueza Y se mal reparte Los medios Han quedado Creo que Desvelados Que ese ha sido Su rol ¿No? Sí Desgraciadamente Todavía Logran ejercer Esa hegemonía Y esa dominación Cultural Aunque los hayamos Puesto al desnudo Ya en muchas ocasiones Bueno Lo que ocurre Es que Si el papel original De los medios De comunicación Es informar A la población Y también Incluso Ser una especie De contrapoder ¿No? Si la democracia Se basa En los contrapesos Entre distintos poderes ¿No? Basándonos En la fórmula De Montesquieu Entre legislativo Ejecutivo Y judicial ¿No? Hoy en día Es pentapartita La distribución Del poder En países como Ecuador O como Venezuela Al menos formalmente ¿No? Porque después Te agarran Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Y te la vuelan Por la cara Pero bueno Eso sería otro tema Lo que en principio Tienen como rol Los medios de comunicación Es ayudar A que esos Contrapoderes Pues funcionen Sin embargo Lo que nos damos cuenta Cuando ahondamos Un poco En los intereses De los medios de comunicación Y a quienes pertenecen Los medios de comunicación Es que Tanto su propiedad Como sus financistas Son las principales Empresas En nuestros países Y al final Eso da como lugar O sea que da como resultado Que sus intereses Se plieguen A quienes de alguna manera Les dan de comer Y no les da de comer Pues eso Pues una especie De ideal Que no responde A intereses mundanos Sino muy al contrario Está claro Que pertenecen A las élites Y a las grandes economías Entonces nos damos cuenta Que al final Hay una connivencia Entre los intereses De los grandes poderes económicos Y los medios de comunicación Que desgraciadamente En gobiernos Como los que han Asolado a nuestro continente La restauración conservadora También tienen Una influencia política Muy fuerte Y hay una triangulación Perfecta Entre el poder político Bueno en primer lugar El poder económico El poder político Y el poder mediático Del bloqueo mediático En los gobiernos Más bien progresistas Hemos pasado Al blindaje Mediático Que son dos cosas Muy distintas Pero que de todas maneras Lo que hacen es Mentirle a la población Claro Además la forma Más difundida Normalmente De manipular la información No es Mediante La afirmación De Datos O de Verdades Manipuladas No exactas No 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 Es Acallar esas voces Que son diferentes Es decir El ocultar la información Silenciar Aquella otra voz Que pudiera dar Una perspectiva Eso pasaba En el momento anterior Digo Bloqueos mediáticos Apagones mediáticos No voy a informar De esto Y hoy en cambio Lo que está pasando Es blindar Claro Yo diría más bien Que ese blindaje Tiene que ver con Acallar Toda información incómoda El blindaje se da Porque se oculta Una información Que no conviene Que la opinión pública Conozca Y en los momentos anteriores En los medios de comunicación Eran críticos Con el gobierno Lo que se hacía Era lo contrario Era posicionar Un enfoque Muy particular De ese medio Continuamente Como crítica A esos gobiernos Por eso Atilio Borón Los llama Operadores políticos Sin duda A los medios Mempo Yardinelli También de Argentina Los califica De menti medios Es bien grave Pero estamos ante otro fenómeno Ahorita mismo Estamos saliendo En una plataforma En Youtube De estas nuevas Redes Y todas estas nuevas Formas Y la gente Visita Participa Hace comentarios Tienes mecanismos Más certeros De saber Qué niveles De audiencia Has alcanzado Si estás muy Preocupado por eso Pero por qué No alcanzan ¿Cuál es tu opinión? Por qué no alcanzan Para contestar Fernando A estos medios A los medios Tradicionales Que forman parte De estas grandes Corporaciones mediáticas No alcanzan Las redes Siguen sin alcanzar Porque El relato De estos medios Por ejemplo La simplificación Del tema De la corrupción Como ellos lo han planteado Está metida En el imaginario De la gente Más allá Incluso de lo que creemos ¿Por qué no alcanzan Las redes? Yo creo que no alcanza Son varios los motivos Pero tampoco hay que ser Tan negativo Porque probablemente Los números De audiencia Que tiene Para la suelta Hoy en día En colectivos Que es un medio Sin recursos Sin gente Que simplemente Utiliza un canal Gratuito Youtube Para Emitir sus entrevistas Más lo quisieran Tener Muchos de los programas Más importantes Sesudos Y costosos De la televisión O sea Este no es sesudo No, no Sesudo en el sentido De No me refería Este es probablemente Mucho más sesudo La ironía Para el otro lado Me refería Me refería a que a lo mejor Hay siete editores Para ese programa Entonces ¿Cuántas visitas Ha tenido el último De Políticamente Correcto? ¿Cuántas visitas Ha tenido el último Programa de Hora 25? Comparémoslo Con los de Palabras Sueltas Y ahí nos vamos a dar cuenta Como una inversión De cada programa Que costará a lo mejor El de Políticamente Correcto O Hora 25 De varios miles De dólares Por no contar El costo Del espacio Que va a pérdida Por parte de esos canales Que ocupa Esa hora Pero no hay pérdidas Para ellos Porque a través de los medios Defienden sus otros intereses Claro, por supuesto Y recuperan Con otras producciones El dinero Eso lo hacen Para imponer Su opinión A la población Pero entonces Decías No seamos pesimistas No seamos pesimistas Para empezar Es decir Que probablemente El impacto Que tiene Esta entrevista Puede ser Al menos Tan importante Como el que pueden tener Los principales Medios de comunicación Del país Los que tienen Una mayor difusión Pero tengo la sensación De que este camino En el que estamos ahorita Tú y yo ahorita En este mismo momento Está más pensado Como en otras élites No sé si me explico Lo que quiero decir Sectores populares Como que Como que lo ven menos Bueno A eso voy Esa es la segunda parte Entonces Claro Este tipo de programas Son consumidos Por un tipo De población Y probablemente El proceso De transformación Que se vivió Durante la Revolución ciudadana No dio lugar A que quizás Este tipo de información Fueran consumidas Por más personas No intentamos Introducir Los cambios culturales Que a lo mejor En otros países Como Venezuela Sí se han logrado En gran medida Se ha avanzado más Que en el Ecuador Es clarísimo Que en Venezuela Se avanzó más Entonces ¿Qué ocurre? Que acá todavía Lo que se consume Principalmente Es información De carácter Entretenimiento Es decir Una telenovela De producción nacional Como puede ser Cuatro Cuartos Pongámosle nombre y apellido Pues tiene muchísima Más difusión Por los concursos Típicos Tienen muchísima Más difusión Que otro tipo De programas Que quizás Van orientados A la información Y a la adquisición De ciertas herramientas Y eso es parte Del sistema De dominación Es decir El que la información No nos interese Que no nos interese Por ejemplo Que fueron Enjuiciados Políticamente En la asamblea nacional Cuatro miembros Del consejo Para equipación ciudadana Y control social Cuando la población Cuatro meses antes Les había votado Mayoritario O minoritariamente Es parte Del entramado Para que la dominación Funcione Entonces Por este motivo Es muy complejo Lograr Que este tipo De programas Despierten El interés Que otro tipo De programas Despiertan En la población Por no hablar También del Mecanismo De las redes sociales Donde están diseñadas Cuando vemos Cuando tendemos Un poco a la estructura La economía política De la comunicación Vemos que Tres personas Están a cargo O casi que una persona Únicamente Está a cargo De todas las redes sociales De control Instagram Whatsapp Facebook Que son las principales redes sociales Pero además El formato Con el cual Están diseñadas Están hechos Para la difusión De estereotipos Es decir Cuántos caracteres Caben en un Twitter Cómo tú logras Informar Cómo logras Hacer contrahegemonía Porque tú Tú para lograr Desmontar Un estereotipo Necesitas mucho más esfuerzo Necesitas mucho más espacio Necesitas mucho más análisis Que para simplemente Difundir un estereotipo La red social No está hecha Para otra cosa Que no sea La difusión De estereotipos Y como los estereotipos Hegemónicos Son los que están A cargo De quienes están Llevando la dominación Sobre la gran mayoría Es muy difícil Utilizar esa herramienta Para generar Contrahegemonía Porque ya el sistema Ha diseñado Esa red social Para afianzar La hegemonía Y la dominación A pesar de los esfuerzos Que se hacen A pesar de los esfuerzos Que se hacen Digo porque todo político Incluso contestatario Tiene que terminar Desembocando en redes No hay otra forma Pero no lo logra Finalmente contrarrestar Ahí hay como una trampa Fernando Sin duda Hay una trampa Priorística Ya la utilización De ese mecanismo Pues es Complejo Para lograr Ciertos objetivos Si los objetivos Que buscamos Son de contrahegemonía De emancipación De liberación Es muy difícil Porque la herramienta En sí No te lo permite No permite discurrir Profundizar Pensar Ya no es una encrucijada Ya es una aporía Creo que vamos a tener Que reflexionarlo Con otro instrumental Teórico Porque la encrucijada No es suficiente Para explicar Qué nos está pasando En este mismo En este mismo momento Exactamente Y al final Pues simplemente Estos programas Aunque son Muy consumidos Cuando lo ponemos A nivel comparativo Con otros programas En el país Que difunden Fomentan Impulsan Y impulsan Los medios Hegemónicos Pero no es suficiente Como tú decías Al principio Es que no quiero Poner a palabra suelta Aunque tú La has puesto No simplemente Por un ejercicio Más leal Con las audiencias En fin Pero digo Esta palabra suelta Pero habría que tener Pero habría que tener A continuación En la misma plataforma Colectivos Otro programa Y otro después Y otro después Y casi las 24 horas Emitiendo el discurso Contrahegemónico Para ver si Avanzamos Un poquito más Eso desde luego El viejo dicho De las abuelitas La gota en el desierto No te resuelve Toda la sequedad En la que estás viviendo Sin duda Pero por lo menos ayuda Y ayuda mucho Porque Si estás parado Debajo de la gota Te ayuda Claro O si buscas la gota Porque también Esto es un tema De que Como es una red En la que tú tienes Que llevar a cabo O sea tú no enciendes El televisor Y de manera pasiva Aparece palabra suelta No Tú tienes que buscar Palabra suelta Entonces tiene que haber Una acción Por parte de la audiencia Que ya tiene un interés Por esa información Y en este mundo capitalista Jamás vas a encontrar Por ejemplo En la avenida De Quito Guayaquil O cualquiera De nuestras Bellísimas ciudades No vas a encontrar Una valla Anunciando Palabra suelta Váyase a la plataforma Colectivos Y disfrute De la enorme cantidad De alternativas Que tiene En colectivos No vas a encontrar Una cosa así En este mundo capitalista Se pelea En condiciones De mucha desigualdad Absolutamente Y sobre todo En el tema De recursos El tema Colectivos Es una epopeya En el sentido De que continuamente Están haciendo un trabajo De una militanza De un compromiso De un tiempo Que a todos Los compañeros Y compañeros De colectivos Le supone Y lo hacen Totalmente gratis Y eso Y eso Es digno De admiración ¿Y cómo Haces tú Para no perder El optimismo? Bueno Yo creo que También eso Lo lleva uno dentro Hay tantas cosas Tan lindas ¿De qué parte De España eres? De Cádiz Y bueno Creo que también El formar parte De una resistencia En contra De lo que está ocurriendo Actualmente De esa Reimposición De las políticas neoliberales Porque tanto El acoso a Venezuela Como la persecución política En el Ecuador En el fondo Van orientadas A reimponer Las políticas neoliberales Ver que Habíamos estado O que A las personas A las que uno apoyaba Como opción política Ejercieron el poder Mucho tiempo Y ahora Estás en una posición De oposición Pero más En una posición De oposición No democrática Porque a ti Se te está avasallando O a uno Se le avasalla De forma no democrática Mediante mecanismos ilegales Como lo que fue Está mal hablar de uno mismo ¿No? Pero como lo que fue Lo de la salida Mi salida del IAEN Y otras muchísimas cosas Que están ocurriendo En el país Y después los ataques He visto A ver Tú sí consumes redes Claro Y he visto Claro Revisando cosas Para prepararse un poco Para esta conversación Y me he desayunado De ataques en redes Terribles contra ti mismo ¿Cómo haces? ¿Cómo gobiernas eso? Porque ese es un discurso Maldito Perverso Perverso En el rigor Incluso Del término ¿No? Porque es un engaño Porque no se es riguroso Porque no se está En la búsqueda De la verdad No se construyen Contextos No se contrasta No se hace nada de eso Sin embargo Se lo hace Desde un supuesto Ejercicio periodístico Ese tipo de ataques Claro Pero fíjate Que el insulto En la red Es muy cobarde ¿No? Porque después Yo pensaba Que mi vida Corría peligro En la calle Pudiera ser Pero hasta ahora Nadie me ha insultado Nadie me ha amenazado Y sin embargo Ha ocurrido lo contrario Las personas que sí Con las que has generado También por culpa O gracias a esos insultos Una afinidad Te saludan por la calle Te dan su respaldo Entonces El tema del optimismo Va también porque Te ves reconocido Y te ves identificado Con mucha gente ¿No? Y verse las situaciones Difíciles Con tantas compañeras Y compañeros Que están Junto a uno En la misma línea Es también muy gratificante ¿No? Porque logras hacer Nuevas amistades Nuevas relaciones Interpersonales Que son distintas ¿No? Porque ahora Aparte de ser Pues nuevas personas Con las que considerar Amigas de amigos Al mismo tiempo Son compañeros Y compañeras de lucha Y eso es realmente Bonito ¿No? Porque además En principio Pienso que no hemos venido A esta vida Simplemente pues a pasar ¿No? Pasota Lo dicen ustedes No, Pasota Y lo he visto Desde el punto de vista Filosófico Pues no es solamente Un tema hedonístico ¿No? Yo Sino que hay un compromiso ¿No? Como decía Anna Haren En relación a los griegos Durante la época De la polis Los hombres ¿No? Eran hombres libres Los que votaban En el ágora Pero en principio Para ese Ciudadano De la polis Ateniense La manera de eternizarse Era la participación Política En el ágora ¿No? Veían como esclavos Al mercader Que colonizaba Otros lugares Y que no tenía tiempo Para participar En el ágora Esto es un poco igual Es decir Hemos venido para Hay un compromiso Para con el futuro Para con nuestra propia gente Para que la gente Viva mejor Para que todos disfrutemos De una vida agradable ¿No? Y que además se haga Desde una perspectiva Liberadora En el pensamiento Entonces ver eso Con muchas compañeras Y compañeros Pues muy agradable Ya que mencionas A Anna Arendt Una pequeña postilla También Quisiera recomendar El libro De ella misma ¿Para qué sirve La política? Para salir De esta suerte Como decía Paulina Recalde Asfixia De la política En la que nos tienen ¿No? O en la que pretenden Tenernos ¿No? Dejarnos Sin oxígeno Cuando hablamos De política Entonces no conviene Hablar De política ¿No? Te descalifican Por español Por ejemplo En uno de esos comentarios ¿No? Y es una cosa Tan contradictoria Porque por otro lado Se admira lo español Pero en tu caso La descalificación Es ¿Qué hace aquí Este español? A lo mejor No encajo Con ese estereotipo Del español ¿No? Que debe ser Un colonizador Que debe ser Alguien Que blanco Y que trata De blanquear Que juega Bueno En el fútbol O canta bien O es un liberal ¿No? Es un liberal De una gran compañía Transnacional No lo sé No tengo ni idea De por qué Pero a mí me hace mucha gracia Me da un poco igual ¿No? Sin duda Es un delito de odio Es decir Discriminar O tratar de discriminar A una persona Por su origen Es claramente Un delito de odio Pero bueno A mí la verdad Es que en ese sentido Más me preocupa Cuando esos ataques Van orientados Quizás a mi familia Que ahí ya Pues no es solamente Uno mismo Quien recibe el ataque Sino que son otros Que están a tu alrededor Eso sí es más preocupante Pero bueno Que me llame en español Va a hacer mucha gracia Estuviste en Venezuela Hemos relatado Hemos hablado un poco De lo que has visto ahora En esta reciente visita Que has hecho a Venezuela En estos mismos días De esa visita Permíteme que lo plantee A la gente Y no quiero ser un infidente Tienes ya un proyecto Incluso un proyecto de libro En el que quieres Que tú estás también involucrado Espero Digo Un proyecto de libro Porque te ha tocado ver Cosas muy dramáticas Sí En Venezuela No solo con los venezolanos Con ecuatorianos Que están en Venezuela Sí Bueno Antes de entrar en esa materia Que me parece que también Es un tema apasionante También contarte Que de alguna manera Y tal y como lo relatan O McLean Lo hemos conversado En alguna ocasión La teoría del shock Claro Yo creo que es una nueva Doctrina del shock La que se nos está intentando imponer Es decir Estamos al borde De una situación gravísima En torno a Venezuela Que la estamos viendo Además Como se está desarrollando En directo En las Naciones Unidas Que es por ejemplo Y a propósito También un pequeñito dato Hoy mismo Nicolás Maduro Está en Rusia Conversando con Vladimir Putin Para ver si encuentra En Rusia La basa El respiro Frente No está por gusto allá Es por los bloqueos Por la guerra comercial Por lo que acabas de contar Las expropiaciones Citco Capitales venezolanos Del estado venezolano Apropiados Porque estaban Esas son las paradojas Que nos pone este capitalismo Porque ellos son dueños Del sistema financiero Y a donde pones la plata En su sistema financiero Y después ellos Se apropian de tu dinero Parecido a lo que nos sucedió Con el feriado bancario En el Ecuador Pero a escalas Mucho más grandes Y ya se habla De una coalición militar En misión de paz Es decir En este momento Y estaba también El presidente del Ecuador Lenín Moreno Hablando de crear Y generar Esta coalición militar De activar El tratado de 1947 Del tratado interamericano De asistencia recíproca Mientras Uruguay lo denuncia Exactamente Precisamente porque Piensa que se está deformando Los fines Para los cuales Se instauró Ese tratado internacional Que ya fue denunciado Por países como Nicaragua Bolivia La propia Venezuela En el año 2012 Y nosotros mismos En un momento dado Estábamos en la vía De la denuncia Exactamente Pero porque son Tratados que responden A una lógica De guerra fría Que ya no existe Y que además Eran tratados Instrumentalizados De nuevo por los Estados Unidos Para afianzar Sus intereses Entonces Estamos al borde De algo gradísimo Que es la posibilidad De una intervención militar En Venezuela Que es parte De esa doctrina del shock ¿Por qué? Porque al igual que Thatcher Utilizó a las Malvinas Para imponer Con total crudeza Sus planes neoliberales En el Reino Unido Y acabar con el sindicalismo Y acabar con una grandísima Cantidad de derechos Y que le permitió La recuperación De su imagen En la política interna británica Absolutamente Y lo mismo que hicieron Milton Friedman Y los Chicago Boys En la dictadura de Pinochet Después del golpe Allende Es lo mismo Que se trata de hacer Ahora también Con un posible Ataque a Venezuela Ya Venezuela Se utiliza En los medios de comunicación Para distraer A la opinión pública De los problemas internos Y que pareciera Que se habla más a veces De Venezuela Que de Por ejemplo La reforma a la ley laboral Y la flexibilización laboral En el propio Ecuador O las Desastrosas consecuencias De la imposición De los acuerdos Del libre comercio Del Fondo Monetario Internacional Pero además de eso Estamos ante una posible guerra Que sin duda También va orientada A la clásica Doctrina del shock Pero ahora vayamos A el Ecuador En el Ecuador ¿Cómo se está Ya viviendo Esa misma Doctrina del shock? Pues es mediante La persecución política A un grupo determinado Que además constituye Un crimen De lesa humanidad Por ser una discriminación Por motivos políticos Sistemática Que es La atribución Del correísta Es decir A ti se te llama Correísta E inmediatamente Se te asimila A un corrupto E inmediatamente Pierdes tus derechos E inmediatamente Lo que se te dicta Es una presunción De culpabilidad Y no de inocencia Y esto ha dado lugar A que haya ya Perseguidos políticos En el Ecuador Emblemáticos Yo creo que los perseguidos políticos La inmensa mayoría De ellos Se podrían Creo Contabilizar En miles ¿No? Tengamos en cuenta Que hay más de 25.000 Expedientes abiertos En la Contraloría Y muchos de ellos O la mayoría de ellos Son simplemente Una sin razón Pero ya tenemos Varios casos emblemáticos De perseguidos políticos ¿No? Yo me atrevo a decir Sin ninguna duda El caso de Jorge Glass El caso del presidente Correa El caso de muchos exministros De el propio Rafael Correa Que se mantuvieron firmes En la denuncia De la traición Por parte Del actual ejecutivo Que llegó al poder Con un programa De continuidad De la revolución ciudadana Y que fue completamente Traicionado Y se hizo un viraje A lo que eran Los programas políticos De los candidatos Perdedores Que eran los liberales De derecha ¿No? Entonces No solamente Una traición En lo personal A un proyecto Que te elevó A ser presidente Sino sobre todo En lo político Y en lo ideológico Y en los programas electorales Que fueron votados Por la ciudadanía ecuatoriana Y te ha tocado constatar Ese drama En la propia Venezuela Exactamente Con ecuatorianos Que lo están viviendo Exactamente Y hay ahora mismo Una serie de ecuatorianos Que están actualmente Refugiados En Venezuela Y que creo que Y ahí es donde Te comentaba Creo que puede ser Un proyecto De libro Un documento Muy importante Tratar de Visibilizar A estas personas Que están sufriendo Persecución política Por culpa De que se trata De reimponer Una política neoliberal A las que Se les ha acusado Y violado sus derechos Por el hecho De ser correístas O haber Opuesto Haberse opuesto Expresamente A la reimposición De los planes neoliberales Y creo que puede ser Un relato muy importante En cuanto a Saber Desde un enfoque distinto No solamente El jurídico Sino también El personal El humano Que fue de estas personas Y también Al mismo tiempo Creo que es importante Porque un problema Actualmente De la persecución Política en el Ecuador Es el desconocimiento Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional En instancias Protectoras De derechos humanos Entonces creo que puede ser Un documento Muy importante De denuncia De la persecución Política Que se está viviendo En el Ecuador Hay que ser muy delicado Con esto Porque aquí de repente Mañana nos llega la fiscalía Y nos empiezan a interrogar Por cualquier tipo de motivo Relacionado con estos Supuestos delincuentes Es que los refugiados políticos No solo están en Venezuela Están en México Están en Bolivia Están en Están en algunas partes De nuestra región Están en España Y no ha habido Están en Bélgica Exacto Están en la cárcel Están en la cárcel Los que se quedaron Ha acabado en la cárcel Ajá Y digo Y no ha habido delegaciones De ecuatorianos Para ir a Naciones Unidas A ir a los mecanismos interamericanos Si las ha habido Si las ha habido Pero no se conoce No se conoce Es lo mismo Como que no hubiera habido Porque no se conocen Efectivamente Porque no hay No hay Una información Que dé testimonio De estas delegaciones Que han ido a hacer Esas denuncias Sin duda Y no solamente eso Sino que también Fíjate Que los propios organismos Internacionales Como también Desde la perspectiva ideológica Son liberales Es decir Y eso en el ámbito De los derechos humanos Hace que se le dé Mucha más importancia A la libertad de expresión Por ejemplo Que al derecho A una vivienda digna Pues hace también Que muchas veces Como los perseguidos Provienen de personas críticas Con la propia ideología liberal Se hayan silenciado También sus denuncias Es decir Tanto en la Comisión Interamericana Se han hecho Muchas denuncias Yo he hecho denuncias Al relator De la libertad de expresión He hecho denuncias ¿Y qué eco tuvo Tu denuncia Por ahora el silencio Por ahora el silencio De todas formas También tengo que celebrar Que por ejemplo Hubo una muy valiente resolución Por parte de la Defensoría del Pueblo En la que se habló De ocho derechos Constitucionales Violados por parte Del IAEN Y al mismo tiempo En tu caso En mi caso También se le exhortaba Al IAEN No tiene carácter vinculante A la Defensoría del Pueblo Por eso ha hecho caso omiso El IAEN Se le exhortaba A que se me reincorporara En el IAEN Se me hicieran Se me pidieran disculpas públicas Y también Se me permitiera Que no se me permite Porque estoy vetado De manera completamente Discriminatoria y legal Dirigir tesis A los alumnos Que así quisieran Que yo fuera su tutor Ahora mismo Eso está en una revisión Pero bueno Desde luego que También al interno Se pueden obtener Réditos En cuanto a la protección De derechos Aunque como te digo Hasta ahora El IAEN No ha hecho ningún caso Igualmente creo que Aunque se han hecho Una serie de denuncias Todavía no han tomado El cuerpo suficiente Por eso también creo Que es importante La denuncia Y primero la documentación Y después la denuncia Para que de alguna forma Se preste atención A lo que está ocurriendo Acá Masa crítica Claro Y porque es un auténtico Despropósito También cuando por ejemplo Representantes del gobierno Hablan de Descorreizar el Estado Eso es claramente Una forma de perseguir Y de tratar De anular A un grupo de personas Identificadas con Una postura política Determinada Eso es como decir Pues ahora vamos a ir Y acabemos con todos Los social cristianos Que hay en las instituciones Públicas Acabemos con todos Los que intuyamos Que son Pachacútic En las instituciones Públicas Es una locura Es una locura Y es lo mismo Imaginemos Cambiemos también Por ejemplo El nombre de correísta Por el nombre De homosexual O judío Estaríamos frente A un genocidio Estaríamos frente A una situación Condenada Absolutamente O negro O indio Imaginemos en la propia Europa Que ahora seas perseguido Porque eres socialdemócrata Que digan En este país Alemania Francia Estoy pensando En la misma España Todo lo que huela A socialdemocracia No sirve Lo vamos a acabar O comunista Que ocurría Se suponía que ya era Un problema superado Que desde hace 40 años Ya no se le persigue A uno por su filiación Política Además una filiación Política De nuevo Que el correísmo Si tuviéramos que definirlo En términos ideológicos Pues yo le daría A lo mejor El término de socialdemócrata Un socialdemócrata Puro Obviamente Un socialdem O una socialdemocracia Rigurosa Segunda guerra mundial Llevada a la situación De destrucción En la que se estaba asumida América Latina Pues es un acto revolucionario Pero tú eres español Y esta institución Fondo de Cultura Económica Se explica Por España En la guerra civil española Cuando deben de salir Precisamente de España Los republicanos Los republicanos Que han perdido La guerra civil Pero son la inteligencia Española Son los más preparados En España Se gritó Abajo la inteligencia Para poder ejecutar A poetas Escritores Pensadores Queremos volver A esas épocas Década Década del 30 Del siglo XX Guerra civil española Después la segunda Gran guerra Y queremos volver A eso Yo creo que Las élites Lo están necesitando Además Volviendo un poco También a la Posibilidad real De que haya una guerra En Venezuela Se quiere volver A la barbarie El terreno Que pierde el capitalismo En la década ganada En la primera década Del siglo XXI No es baladí Es decir Fue mucho El terreno Que se pierde Y para que no haya Nuevos riesgos Hay que imponer El shock A como dé lugar Y parece ser que Hay que tener preso a Lula Hay que tener asilado A Correa Hay que irlos persiguiendo Uno a uno Y eliminándolos Y matarlos en vida Porque antes te aniquilaban Físicamente Ahora es Una muerte en vida Porque se te denosta Se te desprestigia Muerte civil y política Muerte civil y política Se te equipara Un corrupto Con total impunidad Se te somete Al escarnio público Y se te deja vivo Pero bien en la cárcel O bien tienes que ir del país Y con tu vida destrozada Porque obviamente Se acaba con tus posibilidades De trabajar Con tus Con tu propia intimidad Que te impide Salir a la calle Con libertad Porque corres el riesgo Como le ocurre Por ejemplo En ese terrible video A Vinicio Alvarado En el que llega Un musculoso de gimnasio Y le parte la cara Por la cara En un lugar público Y no pasa nada No se abre Ningún tipo de Indagación Por parte de la fiscalía Ante esas agresiones Públicas y notorias Que se hicieron Entonces No solamente Corre peligro Tu vida Sino que además Se te acaba Con la imagen Se te persigue Y se te intenta Matar en vida De manera civil y política Como has dicho Esa misma fiscalía Que persigue Con tanta facilidad A otros Ciega No en el buen sentido Simplemente Para no ver Hacia donde va el fiel Ciega Frente a otros Acontecimientos Y tan Tanto O más graves Si no Y lo vemos también En la manera de actuar De muchas de las instituciones Públicas Que Toman Con muchísima Seriedad Rigurosidad Y a veces Construyendo casos Para algunos Y Omitiendo Gravísimas acusaciones Incluso con Indicios Que podrían ser No solamente Evidencias Sino pruebas Pero aún así Se hacen los locos Y en tu condición De venezolano Porque eres venezolano Tienes pasaporte Venezolano ¿Eres bolivariano? Claro Aquí esto ya Ser bolivariano Es un tema Yo creo que no es un tema Ideológico O sea Ser bolivariano Es luchar Haber luchado O Creer Y creer En la Independencia República Frente al Colonialismo Español Y frente al Colonialismo Emperialista O de cualquier tipo Entonces Yo creo que bolivariano Debería ser todo el mundo En América Latina No únicamente Las personas Que se pudieran Identificar Como una ideología De izquierdas El bolivaranismo Debería de ser Sentido común Y a Bolívar mismo Lo has estudiado Sí, claro Claro Bolívar es apasionante Es una figura Que de alguna manera Como decía en algún momento La EBC O sea, Bolívar Es ¿Quién decía? Perdona La EBC Hace un artículo Muy interesante En el que En el que menciona Que La de Londres La británica Sí Bolívar no conquista Como hicieron por ejemplo Otros grandes de la historia Como el propio Napoleón Sino que Aunque muchos podrían También interpretar Que Napoleón Quería liberar A los países Del yugo De las monarquías Absolutistas Aunque bueno Si miras el Louvre Ahí lo que hubo Fue un despojo De todos los países Por los que pasa Napoleón Pero Bolívar lo que hace Es realmente Libera a los países A los que va Libera hoy en día Bueno Seis repúblicas Lo que sería Panamá, Colombia Ecuador Venezuela Bolivia y Perú Entonces bueno Bueno pues en ese sentido Un sujeto fascinante Cuando vas también Recorriendo todo lo que es El periplo Desde su primera Victorias en el Magdalena Hasta lo que es después El refugio que obtiene En Haití La primera ya República independiente Después de Estados Unidos Y la ayuda que recibe De Haití Y la ayuda que recibe De Haití Y el compromiso De liberar a los negros Y de acabar con la esclavitud Claro Efectivamente Que después no se Materializó en nuestros países Hasta mediados del siglo XIX Dijiste Si te vas a Louvre Te das cuenta De todos los despojos ¿No? Pasa en casi todos Los museos de Europa Porque si te vas al museo británico El British Museum Vas a encontrar que ahí Están las piezas originales Por ejemplo De la cultura egipcia Claro, claro Y no lo de Imaia y Azteca Y los egiptos En sus museos Tienen copias De los originales Que están en muchos De los museos de Europa Claro, claro Es terrible Y no solamente De Egipto Sino que también De culturas precolombinas Gran parte De las mejores piezas Están en estos museos También en el Metropolitan De Nueva York En el museo En el Pérgamo Museum De Berlín Es decir que Obviamente el centro Ejerce siempre Su hegemonía Y un lugar en donde Es fácil darse cuenta Es en los museos Sí Las cachetadas Que nos siguen dando Agradecerte Fernando Por haber estado aquí Con nosotros Muchísimas gracias Javier Por la invitación Y que salga pronto Ese libro Con el relato dramático De lo que es el asilo Hoy En el Ecuador Que pensamos que no lo hay Pero hay Un fenómeno De asilo Un fenómeno De persecución política Una configuración De algo Que puede ir camino A crímenes De lesa humanidad Te reitero El agradecimiento Y a usted también Al final Agradecemos la compañía Pásenla bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!